Y como están amigos y amigas, estoy aquí una vez más con un nuevo video. Esta vez estoy con la heroína, con la nueva heroína Beatriz. Sale el viernes y pues le estaré probando en un par de partidas. Está buena, está buena, verdad. Pero aún soy noob, así que es una partida clásica porque no quiero arriesgar mi rango de épico en clasificatoria. Ustedes entienden. Hashtag Epicos por siempre. Espero que el audio esta vez suene mejor que el video anterior porque el video anterior, aunque no lo crean, me pasé dos días enteros editándolo. Y pues al final el audio me salió mal, pues me trolleó. Salió meh. Había un video con meh, pues meh. Johnson, no mueras. No, yo te salvo. Johnson, vámonos. Ajá, de aquí no te salvas. ¡Prepare to fight! ¿Qué tal, Nelson? ¿Popball? Es un demente. Y... Creo que no vienen. Sí, no vienen. Perfecto, mira ese daño. Ah, oh no. Ahí viene. Vamos. Justo a tiempo. Papu. Vamos, está lleno de suelo. Popball está ahí, así que vamos. Yo creo que nos vamos. ¿Quiénes tienen el gusto? ¿Quiénes tienen el gusto? Vámonos. No. ¿O sí? Yo ya no sé ni siquiera arme o irme. no vamos vamos arriba arriba o abajo muy bien estás están sabrosándose a la torre sin mí La escopeta literalmente se desayuna a las torres ¡Oh my god! ¡Oh! 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 ¡Eso me prende! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡BOOM! ¡Vámonos! ¡Chale! ¡Salgan de aquí! F La historia nunca olvidará tu kobe y sacrificio ¿¡QUÉ CHINGAS! ¡QUÉ PROFUNDO! ¡JAJAJAJA! suerte con eso shask me llaman el matriz oye tranquilo viejo déjenme la triple oh baby gary vamos 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 eeeem f vamos vamos que nos tiramos la torre pero esperame esperame no porque me baje pendejo yo me voy que te sirve estar vivo si estas bien pinche pendejo vamos papu ahora si no me voy a bajar no se porque me baje hace rato vamos vamos por la isla por la isla por la isla por la isla no se sin miedo al éxito mira mira que están por ahí perfecto alguien alguien se matela ah 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 mire ese urano ese urano ese urano es mi ídolo no le teme al éxito ataca ataca sin miedo al éxito que ese shask me la debe no te vas de aquí crack eres idiota o te parió un teletubi esperen vayan por la isla por la isla ¡no! aún no No lo harán Este es el fin de Sí, el perezoto No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Bien, amigos y amigas Ese ha sido el video de hoy Toma tu like, papu, tú también Todos Bien, ese fue el video del día de hoy Sinceramente espero que el audio del micrófono Se escuche mejor Si te gustó el video Ya sabes que, bueno, ya sabes Lo de siempre, darle like Suscribirte, compartir Y bueno Espero que Te haya entretenido, hecho reír Que al menos hayas disfrutado De ver mis momentos Épicos Como mis banqueadas Sin nada más que decir Solo me queda despedirme Soy Lolfi Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!